Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona y de la selección española, ha insinuado que anunciará su retiro del fútbol la próxima semana. Iniesta publicó un vídeo en su cuenta de la red social X, donde se muestra un mural con su imagen en las calles y en el que se puede leer la fecha del 8 de octubre de 2024, junto con la frase Hacia mi futuro. Según el diario español Marca, Iniesta ofrecerá una rueda de prensa en Barcelona el próximo martes, donde confirmará su retirada del fútbol. El jugador ha elegido anunciar su decisión el día 8 de este mes, coincidiendo con el número de su camiseta, con el cual dejó su huella en la historia del fútbol. Además, en dicha conferencia se espera que Iniesta revele sus planes futuros, los cuales probablemente estarán relacionados con el mundo del fútbol, así como otros proyectos personales, como su granja en su ciudad natal. Tras finalizar su etapa en los Emiratos Árabes al término de la temporada pasada, Iniesta recibió varias ofertas, especialmente de Arabia Saudita y Catar. Sin embargo, ninguna de ellas logró despertar su entusiasmo para su próxima etapa profesional.